Dicen que somos los locos de amor, que vivimos de espaldas al mundo ya, pretendiendo lograr a la gente un favor, que nos dejan querernos en paz. Tienen envidia de vernos así, abrazados y negros, cruzaron la ciudad, y quisieron cortar ese amor de raíz que ellos nunca pudieron lograr. Yo sin tus labios me muero de sed, sin los míos también tú no puedes estar, Nos queremos los dos, ¿qué le vamos a hacer si la vida nos quisa contar?